En las últimas horas ha salido a la luz una noticia que tiene preocupados a muchas personas alrededor del mundo Y es que según datos suministrados por un observatorio espacial situado en el desierto del Sahara Un agujero negro del tamaño de nuestro sol es tanada a entrar a nuestro sistema solar Los agujeros negros no se pueden ver fácilmente Para ello deben usar equipos especiales Y lo más grave de este asunto es que esta persona nos advierte que el riesgo es muy grande Y si la gravedad de ese agujero negro es muy fuerte podría poner en advertencia a todo nuestro planeta Además nos dieron una fecha en la cual se definirá nuestro destino Y es que el 14 de diciembre de este año Los científicos determinarán si este agujero negro entrará a nuestro sistema solar Y destruirá todo lo que se encuentra a su paso O simplemente se alejará para nunca más volver Así que esperamos que este misterioso fenómeno espacial no suceda nunca Antes de terminar quiero mandarle un gran saludo a Emilio Arturo Que ha sido muy activo en el canal en los últimos días Ya sabes que si quieres ser saludado en el próximo video Solo debes dejar un comentario positivo Y si este video pasa a los 400 likes Saludaré a dos personas en el mismo Y esto ha sido todo por hoy Suscríbete y comparte el video con tus amigos Y sin más que decir Buenas noches ¡Gracias!